¡Suscríbete al canal! 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 ¡Imposible! ¡No lograremos liberarlo! ¡Hay que ampliar! ¡Ampliar! ¡Ampliar! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah, pues esperar a que se dé bien! ¡No podemos hacer eso! ¡El que es honesto obvio nos espera! ¡Ordeñar al artillero que lo derribe a cañonazos! ¡Ya no hay parque! ¡Dicen las velas! ¡Se reventaron las cuerdas! ¡Le va a ancla sin ser chato! ¡Que no hay nadie que pueda hacer algo por esta embarcación! ¡Nos estamos yendo a la mierda! ¡Nos estamos yendo a la mierda! ¡Necesito ver al oficial primero catalino! ¡Me mando llamar, capitana! ¡Oficial primero catalino! ¡Quieres decirme usted! ¡¿Dónde estaba mientras la tripulación entraba en una tormenta?! ¡No hay parque de antiguas días se agotaba! ¡El frío y el partido por la peste! ¡Las cuerdas de las velas se reventaban! ¡Ajuntamos y nos estábamos estrellándonos en el norte del oeste!